Soy Héctor Martí, del INTA de San Pedro, y estoy invitándolos para mañana a una jornada sobre batata que va a trabajar a las 9, acá en la Estación Experimental. Ya esta es la cuarta jornada de este tipo que tenemos, donde vamos a seleccionar nuevas variedades, vamos a ver las variedades que se seleccionaron el año pasado, y también vamos a degustar los flones más provisorios. Y como comentario adicional les vamos a explicar sobre un proyecto que va a lanzar el INTA de producción de plantas libres de virus, que creo que va a ser de interés para todos los productores, dado que es un problema que está creciendo no solo en la zona, sino también en el país. Así que los esperamos mañana a las 9, aquí en la Estación Experimental. Gracias.